En representación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, saludo a la Autoridad Nacional del Agua por su 15 aniversario. Los felicito por su labor en la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos en beneficio de la población y los motivo a seguir fortaleciendo la cultura del agua, impulsando el cuidado para la conservación de la biodiversidad en nuestro país. ¡Feliz aniversario, Ana!